La ciudadana decana del Núcleo de Bolívar de la Universidad de Oriente, profesora María Coromodo Casado Lezama, damos inicio a la ceremonia de imposición de medallas de grado a la cuarta corte de la quincuagésima segunda promoción de la Universidad de Oriente en honor al doctor José Gregorio Hernández Cisnero, correspondiente a la Escuela Ciencia de la Tierra y los posgrados. La ciudadana decana del Núcleo de Bolívar de la Universidad de Oriente en honor al doctor José Gregorio Hernández Cisnero, Bermuda de la Universidad de Oriente en honor al doctor José Gregorio Hernández Cisnero, Partido de la Universidad de Oriente en opinión de la Universidad de Oriente en honor al doctor José Gregorio Hernández Cisnero, Galuga de la Universidad de Oriente y Segundo José Gregorio Hernández Cisnero, será nuestra ley la prudida luz presentida difunde firmeza y valor marchemos en voz de la vida volvemos la paz y el amor en fiel a juventud será alma y canción cariño y libertad será nuestra lección himno de la República Bolivariana de Venezuela interpretado por el Orfeo del Núcleo de Bolívar dirigido por el profesor Ángel Villar gloria a bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria a bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor abajó cadena abajó cadena abajó cadena gritaba el Señor gritaba el Señor y el pobre y su chosa libertad pidió a este santo nombre a este santo nombre santo nombre l Pueden sentarse.